La Concejalía de Mayores ha organizado para el próximo día 18 una fiesta que servirá de despedida de las actividades del presente semestre con los mayores. A ella se suma un viaje el próximo 2 de agosto a la localidad cacereña de Guijo de Santa Bárbara. Así lo ha dado a conocer el concejal Joaquín Pineda. La mañana de hoy desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Villanova-Selena anunciaron lo que va a ser la clasura de curso escolar o curso periódico de cada año que se suelen hacer diferentes actividades para cerrar lo que va a ser la programación anual que tenemos en materia o en política de mayores. Desde el Ayuntamiento de Villanova-Selena, como bien sabéis, siempre se viene trabajando, siempre se viene apostando por políticas sociales y una de nuestras prioridades por parte del equipo de gobierno y por parte del alcalde es la materia en mayores. Por eso, una de las actividades que es el Consejo Local de Mayores, donde está representada en todas las asociaciones y los colectivos de mayores de Villanova-Selena y las ciudades y los pueblos de alrededor, pues se vienen programando estas actividades que ya son más de 40 las que llevamos en este primer semestre de año o para finalizar el curso, más de 40 actividades que se han programado enfocadas a nuestros mayores. Han sido desde cursos como el de memoria, el de informática, el de móviles, iniciativas como exposiciones y proyecciones que hemos tenido para nuestros mayores en la Casa de la Cultura, visitas temáticas como han podido ser viajes a la nieve, al BAS, que en definitiva ha sido muy atractivo para nuestros mayores o marchas, exhibiciones, actuaciones como los coros y encuentros de mayores como fue ese encuentro último que tuvimos hace escasamente un mes y otras actividades muy ligadas con nuestros mayores como las tradicionales como la matanza que tuvimos en el mes de enero u otras como han sido la participación muy activa en la celebración del nacimiento de la tortilla en nuestra ciudad o bien el happening de primavera. El Edil señala que la actividad organizada para el próximo día 18 era una demanda por parte de los mayores a través del Consejo Local. Por lo tanto nuestros mayores podemos decir que son muy activos, son muy participativos y nos vienen demandando este tipo de actividades para llevar a cabo y que desde luego tenemos que hacer eco, nos tenemos que hacer eco como política que venimos desarrollando en materia de mayores. La fiesta del próximo día 18 será ibizenca porque los mayores van a ir vestidos de blanco. Es una cena cuyo coste es de 18 euros y también contará con actuaciones musicales, dos en concreto. Por eso también para cerrar el curso, empezar este periodo estival, se han programado el cierre con una gala de mayores que va a ser el próximo viernes 18 en los jardines del restaurante El Rodeo, de la piscina municipal. Va a ser muy atractiva, en ella se han diseñado, en ese Consejo Local de Mayores, se ha diseñado para ser muy atractiva para todos ellos. Habrá la actuación de dos artistas de Villanueva y de la Serena que van a ser del gusto de nuestros mayores, como es Cristina y Chema, uno de ellos es componente de arte vocal y otro componente actualmente de arte vocal, que están actuando en este último año y se están mostrando la calidad que tienen en sus voces y en sus temas. Y luego finalizaremos con una orquesta que también pondrá el broche final a esa cena de gala que tendrán nuestros mayores. La temática es veraniega, se ha indicado que puedan llevar ropa veraniega, de blanco, habrá también sorpresas. En definitiva, es una manera de despedir lo que va a ser el curso y dar la bienvenida a este periodo estival para luego volver a retomarlo en el periodo del mes de septiembre. También, otra de las actividades para poner ya el cierre, como decimos, y despedirnos hasta septiembre, va a ser la visita a la Vera. Va a ser el próximo día 2 de agosto. Ya está abierto el plazo, ya tenemos apuntado en torno a 80 o 90 mayores en la jabonera. El precio de la visita es de 10 euros, va a ser a la Vera, y la idea es visitar uno de los pueblos típicos de la Vera, como el hijo de Santa Bárbara, con sus balcones, con sus fachadas, con sus plazas, que guardan esas características tradicionales de la arquitectura de la Vera y del norte de Cáceres. Y después se visitará una industria pimentera de la comarca y finalizaremos al mediodía visitando una de las gargantas de las piscinas naturales más típicas que hay, como puede ser la garganta de Pedro Chate en Jaraí de la Vera. Ahí ya se pondrá el broche final, en torno a las 8 de la tarde se regresará nuevamente a Villanueva Serena. Como digo, será el cierre de lo que es la programación de este primer curso o primer semestre del curso. Creo que va a ser del gusto de nuestros mayores, como tuvo lugar hace escasamente un mes esa visita por el río Tajo y que vinieron todos con un gran sabor de boca, puesto que cada una de las actividades que vienen desarrollándose tienen una gran aceptación y todas acaban con muy buen sabor de boca para nuestros mayores. Gracias. 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 Gracias.